Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Compañeros, desde la bancada naranja queremos insistir en un punto. Esta es una iniciativa justo presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y se está, digamos, dentro del dictamen había dos partes. Una de la iniciativa había dos partes. Una que iba sobre el tema justo de la paridad en el Servicio Exterior Mexicano, lo que se retoma en el dictamen y lo que se va a aprobar el día de hoy, lo cual vemos de manera obviamente positiva. Pero hay otra parte que se está eliminando en el dictamen que también vemos sumamente relevante y lo decimos con esa claridad porque hubo un uso durante este sexenio incorrecto, digamos, de los nombramientos en el Servicio Exterior Mexicano. Exgobernadores, tanto del PRI como del PAN, fueron propuestos después de haber perdido las elecciones, esos partidos en sus gobiernos locales y haber ganado Morena. Dieron paso a que se nombraran para ciertas embajadas. Y se han nombrado varios de aquí, el caso del exgobernador de Sinaloa, que ahorita está en España, el caso del exgobernador del PAN en Quintana Roo, que ahorita está en Canadá, el caso del exgobernador apriista de Sonora, que ahorita está como cónsul en Barcelona y el caso de que se está discutiendo hoy en el Senado de la República del exgobernador de Hidalgo, que va a ser propuesto para Noruega. También el exgobernador en Campeche, que sustituyó de hecho al presidente del PRI en el estado de Campeche y ahorita es embajador en República Dominicana. Entonces, lo que queremos, compañeras y compañeros, es que esto se frene, porque da lugar justo a la especulación, a la sospecha, a los malos manejos o a la entrega de estados de la República. Lo que queremos es justo que al terminar una elección haya un plazo al menos de dos años para estos nombramientos, para estas propuestas por parte del Ejecutivo Federal y buscar justo que se dé una preparación, que se dé una construcción distinta, que se privilegie al servicio exterior mexicano, porque aparte es un servicio exterior de carrera y pues no se está haciendo. La verdad es que se ha dicho, pues ha sido una práctica muy usual, que pues manda malas señales, que se muestra equivocada y creemos que con esta dictaminación, con esta reserva se resolvería un problema que estamos viviendo. Entonces, les pedimos su apoyo, compañeras y compañeros, para que esta reserva se apruebe en estos términos. Muchas gracias a todas y todos.